¡Antonio! ¡Ven para acá ahora mismo! ¿Tú qué coño haces jugando con ese niño? ¿A ti cuántas veces hay que decirte que los negros son malos, eh? ¿Tú qué pasa? ¿Que nada más que te ha enterado que tú quieres o qué? Pero es que ese niño es mi amigo. Y además su padre viste de chaqueta y trabaja en un trabajo muy importante. Antonio, pero acá de mierda. Claro que no. Ahora no es malo. Pero cuando crezca, cuando crezca será un cabronazo. ¿Lo entiendes? No. Vamos a ver, Antonio. Vamos a ver. Te lo voy a explicar para que tú lo entiendas. ¿A ti te da miedo la oscuridad, no? Sí. Pues si te da miedo la oscuridad, es porque la oscuridad es mala, ¿no? Sí. Y si la oscuridad es mala, el color negro también, ¿no? Sí. Pues ya está. Los negros son los oscuros y la oscuridad es mala. Y ese niño acabará siendo un cabronazo cuando sea grande. Y si este día que pasa, a mí este día no me da miedo la oscuridad. A ti te da miedo lo que yo te diga, ¿estamos? Ya estás tirando para la casa. Y ahora, ¿qué pasa? Ya sabes, las tenas mías. Tira para la casa. Tira para la casa. Mi vida, vete para tu cuarto, ¿vale? ¿Me puedes explicar qué está pasando aquí? Cariño, esto no es lo que parece. Es para el trabajo. Que me tengo que vestir de mujer para coger a un violador. Antonio, mírame la cara. ¿Tú me ves cara de tonta o qué? ¿Eh? Que tú eres un simple guardia de seguridad. Que tú no has pasado el cuerpo superior de policía en tu vida. Ya no entiendo por qué. ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo te viste de mujer, Antonio? Desde que nos casamos. Pero yo te quiero mucho. Cállate. Claro. Claro, por eso te gusta que me vistas con chaqueta y con sombrero cuando hacemos el amor, ¿no? Porque te gusta verme vestida de hombre, ¿no? Hombre, pues sí. Ahora que lo dices, sí. Me pone mucho más la ropa de tío. ¿Qué pasa? Pero, pero bueno. ¿Tú te crees que esto es normal, Antonio? ¿Que tú llevas seis meses sin tocarme un pelo? Claro, claro, seguro que has encontrado otro que te gusta más que yo, ¿no? ¿Eh? Es que como tú no tienes pelo en el pecho y estás tan canija, en cambio el carnicero. ¿El mexicano gordo, feo y con bigotes? Vamos a ver, Antonio, pero tú qué clase de facha eres, Antonio. Que eres un cobarde, un maricón, un fracasado. Y encima te lias con el sudaca ese. Feo. Feo de cojones. No le digas feo. Tan feo no es. Y además, es encantador cuando te dice, Guate, aquí no hay tomate. Aquí no hay tomate, Antonio. Aquí no hay tomate porque lo que va a haber es sangre. Porque yo a ti te mato, Antonio. Yo a ti te mato. Te mato. Ay, mírala pues. Tremendo quirormo de amor normal por andar vestida de mujer, güey. Y bien rica y hermosota. Ay, viva México. YIHA! 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 YIHA!